¡Gracias por ver el video! El Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en este camino, en este itinerario, hacia la Navidad, tiempo de Adviento. Y qué bien nos cae este llamado del Señor. Ir a Él para sentirnos descansados. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Hoy hay mucha gente cansada, hay mucha gente con estrés, con ansiedad, con depresión. En este tiempo a veces se aumenta, porque hay ausencias de familias, porque se han distanciado, porque ha partido a la eternidad de un ser querido, porque hay nostalgia. En fin, muchas situaciones humanas que pueden causar desgaste interior y que hacen sentir a la gente cansada. El Señor tiene la receta. Ir a Él. Papa Francisco nos dirá, La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera del que se encuentra con Jesús, porque quien se encuentra con Jesús se ve liberado del aislamiento, de la tristeza, del vacío interior, del pecado. Porque con Cristo siempre nace y renace la alegría. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Dice el Señor, tomen sobre ustedes mi yugo. El yugo que Él nos propone es el de cumplir el mandamiento principal del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y como maestro nos invita a aprender de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De esta manera encontrarán descanso para sus almas. Porque dice, mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Ante tantas provocaciones del mundo, ante tanto asedio del mundo consumista, en este tiempo de diciembre, qué bueno que encontremos en el Señor nuestro descanso, nuestro reposo, la razón de ser de nuestra existencia. Lo demás, hoy la Iglesia quiere que también contemplemos la figura de Santa Lucía, Virgen y Mártir, patrona de la salud visual. Que ella nos ayude a tener una vista saludable para poder contemplar a nuestro Señor y para poder ver con claridad las necesidades de nuestros hermanos. A todos el Señor nos ayude. Interceda por todos Santa Lucía. Y venga en nuestra ayuda la Santísima Virgen María. Amén. 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 Gracias por ver el video